Los trabajos de protección de Santa Lucía comenzaron con la llegada de la maquinaria, así se inició la construcción de los primeros 300 metros de colcha creto a un costado de la plaza Sonde Negros. Precisamente el gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa estuvo durante el inicio de los trabajos en compañía de la secretaria de infraestructura del Atlántico Mercedes Muñoz y el representante legal de la firma Construir S.A. Luis Eduardo Barrio, empresa que estará a cargo de las obras. Allí dijo que esos primeros 300 metros hacen parte de la primera etapa del proyecto que contempla la protección de 1.400 metros del canal del dique. La gobernación del Atlántico a través de la Secretaría de Planeación realizó un seminario sobre comunicación gubernamental dirigido a los alcaldes y sus asesores de comunicaciones con la finalidad de proporcionar herramientas estratégicas para fortalecer lo relacionado con la comunidad y convertir la gestión municipal en una marca visible. Visión con Inclusión Social para la Paz es el programa definido por la Administración Departamental para trabajar en los ejes de empleabilidad, acceso, movilidad y bienestar social de la población en condición de discapacidad. A través del programa Responsabilidad Social Empresarial con Equidad se busca sensibilizar a las personas que presentan algún tipo de discapacidad y en contraprestación recibirán beneficios tributarios. Cada vez estrechan más los lazos de hermandad entre el Departamento del Atlántico y la provincia de Jiangsu de la República de China, lo que impulsa el aumento de intercambios culturales y comerciales entre ambos territorios. La Asamblea Departamental firmó un convenio con la Asamblea Popular Provincial de Jiangsu, encaminado a fortalecer esos lazos en temas como ciencia y tecnología, educación y agroindustria, entre otros. 1.600 niños de todos los municipios del Atlántico aprenderán, de manera didáctica, todo lo relacionado con las especies marinas y de agua dulce en el Acuario Itinerante Acuática, que estará en el Centro Comercial Portal del Prado por dos meses. Los pequeños recibirán educación sobre la preservación de estos ecosistemas y cómo eso incide en la calidad de vida de la especie humana. Los niños entre 9 y 14 años adquirirán todo el conocimiento necesario sobre el cuidado de los recursos naturales, en especial de toda la vida que hay en los cuerpos de agua y las costas del Atlántico.